Oye, oye Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y ella está pa' que lo baile y lo goce Oye, oye Oye, qué sabor Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y escucha que sabor ¡No, no, 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 no ¡Tenbe! ¡Vamos con la vaina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con la vaina! ¡Vamos con la vaina! ¡Vamos con la vaina! ¡Vamos con la vaina! ¡Vamos! ¡Vamos con la vaina! 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 No sé cómo expresar lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti no sé qué decir Y digo cada tontería y sueño que un día serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa y va sobre todas las cosas Te quiero, te quiero, te quiero amor No sé cómo expresar Lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti no sé qué decir Y digo cada tontería y sueño que un día serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa y va sobre todas las cosas Te quiero, te quiero, te quiero amor Música Cumbia poblana El nuevo sentido de la Cucuncumbia Grupo Saturn Cumbia De Saturnino Valentín Música Música La pista está llegando La banda sonidera La banda sonidera Al ritmo de esta cumbia Ya se armó la rueda El sonido está tocando Las bandas están bailando Los saludos reportando Todo el barrio está gozando Todo el barrio está gozando Música Al ritmo de tambores Trompetas y acordeón Suena ya la guacharaca Suena ya la guacharaca Con ritmo y con sabor Al ritmo de tambores Trompetas y acordeón Suena ya la guacharaca Con ritmo y sabor Música Cumbia pero con naturaleza Música Puebla Ciudad de Cucuncumbia Música Grupo Saturn Cumbia De Saturnino Valentín Música La pista está llegando La banda sonidera Al ritmo de esta cumbia Al ritmo de esta cumbia Ya se armó la rueda El sonido está tocando Las bandas están bailando Los saludos reportando Todo el barrio está gozando Música Música Al ritmo de tambores Trompetas y acordeón Suena ya la guacharaca Con ritmo y con sabor Al ritmo de tambores Trompetas y acordeón Suena ya la guacharaca Con ritmo y sabor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las alegrías, cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú me resta pocas palabras, la mejor de todas Y el sonido más chingón, gozo pachanguero, goza Escucha esto mi carnal, Andrés y Edmundo Quiroga, báilele Tú eres todo lo que anhelo, eres el regalo que creyó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran Con la protagonista de mi nueva historia, la que esperamos si estamos a solas Que es feliz y siempre está presente, vida está su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Tú me resta pocas palabras, la mejor de todas Tú me resta pocas palabras, la mejor de todas Uepa, uepa, cumbia, cumbia, cumbia Y llegaron los destinos Uepa Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Y si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos engusteros El aguacal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos Y el papayal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Y miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Los despido Grupo de música chingona Música Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad Que alimente tu vanidad De mujer Hacía mujer Mucha pena Tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor de otra manera El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú El amor de otra manera Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy El amor de otra manera El grupo de moda En la prepa hace poco yo te vi Ibas caminando con tus lindos blue jeans Niña linda me miraste y sonreí Esa chiquilla tiene que ser para mí En el baile de la escuela te pedí Que bailaras esta rola que escribí Tu tal linda fresa y el tipo de barrio Que compuso esta cumbia para mí Baila, 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 linda, niña, baila así Mueve, mueve tus caderas solo para mí Niña linda, ya dime que sí Yo voy a conquistar tu corazón Baila, baila, linda, niña, baila así Mueve, mueve tus caderas solo para mí Niña linda, ya dime que sí Yo voy a conquistar tu corazón Y esto es para toda la gente solidera En México Y la Unión Americana Venga ese sabor Oye Marquino Medina Goza tu propia En la prepa hace poco yo te vi Ibas caminando con tus lindos blue jeans Niña linda me miraste y sonreí Esa chiquilla tiene que ser para mí En el baile de la escuela te pedí Que bailaras esta rola que escribí Tu tal linda fresa y el tipo de barrio Que compuso esta cumbia para mí Baila, baila, linda, niña, baila así Mueve, mueve tus caderas solo para mí Niña linda, ya dime que sí Yo voy a conquistar tu corazón Baila, baila, linda, niña, baila así Mueve, mueve tus caderas solo para mí Niña linda, ya dime que sí Yo voy a conquistar tu corazón Mueve, mueve tus caderas solo para mí Y este es un éxito más Del grupo Team Boy Hermano Siguera Hermano Siguera Cuyo mamá Vamos a bailar Baila la cumbiamba con sabor Bailando y gozando con el acordeón Baila la cumbiamba con sabor Bailando y gozando con el llamador Se llama Baila la cumbiamba Éxito 2019 Sí señor Baila la y gozando Alemí Vázquez Baila la cumbiamba con el acordeón Y para todos los sonidos Baila la cumbiamba con el acordeón 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 Baila la cumbiamba con sabor Baila la cumbiamba con sabor Bailando y gozando con el llamador La cumbiamba con sabor Hay sabor, hay sabor Y vuelve la cumbia Todo comenzó con un te quiero Todo comenzó con mucho amor Y solos han quedado tus recuerdos Y en la aroma de tu cuerpo llego yo Oye dime cómo hacer para olvidarme de ti 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 Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Todo comenzó con un te quiero Todo comenzó con mucho amor Y solos han quedado tus recuerdos Y en la aroma de tu cuerpo llego yo Oye dime cómo hacer para olvidarme de ti 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 Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Oye dime cómo hacer para olvidarme de ti Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Agárrate a ti Escucha el canto de cumbia, de cumbia, de cumbia Oye dime cómo hacer para borrarte de ti Esta es una exclusiva más Del famosísimo Rudo Publicidades Doyer Mix Allá en Puebla Y la Unión Americana Y la Unión Americana Escucha el canto de cumbia, de cumbia, de cumbia Escucha el canto de cumbia, de cumbia, de cumbia, de cumbia Escucha el canto de cumbia, de cumbia, de cumbia, de cumbia, y de cumbia Y la Unión Americana Gracias por ver el video. 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 Esta cumbia es para bailar, esta cumbia es para gozar, es un ritmo espectacular. Es un ritmo espectacular, es un ritmo espectacular. Es un ritmo espectacular. Música Desde la Martínez, Colombia, los reyes colombianos. Música Esta cumbia es para bailar, esta cumbia es para gozar. Es un ritmo espectacular, es un ritmo espectacular. Esta cumbia es para bailar, esta cumbia es para gozar. Es un ritmo espectacular, es un ritmo espectacular. Música 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 Que bailen todas las luces, soltaré unas cumbias chingonas Bailadores llenen la pista, pa' que sientan la candela Al ritmo de los tambores, a sonar de acordeones Comenzó un arte de guitarra, soltaré una cumbia power Llegó papa, llegó papa, llegó papa Y esto es, lo nuevo nuevo, de la herida musical Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Llegas de Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Saludos, Mr. Combo, de Héctor Morales Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Y suena ese bajo Sabor, 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 esto es el sabor Saludos, sonidos sabrosos, sonidos sonoráticos Que me toque el mambo, que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, 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 mambo pa' chupar Y suena esos cuero Sabor, sabor Esto sí es sabor Hue, 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 pa' Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, que me toque ya Desde Puebla, para disfrutar Me toque mambo, 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 pa' chupar Sonido samurái, sabor, sabor Esto si es sabor Rico, güey, güey Rico, güey, güey Rico, güey, güey Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué nos pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Se acabó ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Este cariño que te regalé Me lo devuelves en ti Me lo devuelves en este momento Qué tonto cariño Qué tonto fui creyendo en ti El corazón El corazón se marchitó Como tú Como tú El cariñito se acabó Tanto cariño ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Dónde va a parar! Gracias por ver el video 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 Sonido Patrón Para todos los amigos Los Unidos de México Estados Unidos Música Música Revilla Record Revilla Record La marca de los éxitos